Hoy, se llama Moreno, doy la rey para lanzar, futuro, hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, la canción ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, la recancia ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza, danza el culo, la lanza, que yo me lo puta, cuorena, prey a mi lado, que va a ficar pelado, que no finisce el culo, la lanza, que yo me lo puta, cuorena, prey a mi lado, que va a ficar pelado, Ando in avanti